Querido Padre, que tu morada es en el cielo, pero que decides también estar entre nosotros, santificado es tu nombre. Hoy, Señor, eres el merecedor también de toda nuestra adoración. Nos reunimos en tu santo día para brindarte nuestro corazón y para decirte que en nosotros puedes encontrar verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Quédate en nuestro medio, Señor, y que tu palabra nos fortalezca, que tu palabra profundice nuestro ser y nos muestre tu misericordia. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Ya saben que tenemos un saludo. ¿Cómo están, familia? Como que cada vez se diluyen. ¿Cómo están, familia? Excelente, mejorando y a Jesucristo esperando. ¿Esperamos a Cristo o no? Muy bien. Ustedes saben que hace tiempo tuvimos la oportunidad de visitar un lugar y en algún momento ya lo compartí el saludo aquí. Pero al que tenga a su lado, vamos a hacer otra vez esta dinámica. Al que tenga a su lado, si alguien tiene ahí un compañero a un lado o atrás o enfrente, ahí cerquita. Dígale, ¿qué bonito eres? Dígale, 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 dígale. Ahora le vas a decir, ¿qué inteligente eres? ¿Qué inteligente eres? Pero ahora dígale, pero yo lo soy más. Yo sé que algunos están gozando, ¿verdad? Hasta parece como que lo disfruta. Ahora dígale, ¿qué pecador eres? ¿Ya sabe lo que le tiene que decir? Yo lo soy más. Pero yo lo soy más. Querida familia, definitivamente estamos en el lugar correcto. Las personas que están ahí conectadas están escuchando el mensaje correcto porque necesitamos de la gracia y de la misericordia de Dios. Y hemos venido para decirle, Señor, aquí estamos después de una semana. Hemos venido cargados, hemos venido trabajados. Pero Tú, Señor, eres mi Dios, mi Creador, mi Sustentador y mi Redentor. Y por eso es que venimos con alegría y con gozo. Aunque reconocemos nuestro pecado y aunque sabemos que nada bueno hay en nosotros, el Señor nos mira con ojos tan paternales, tan llenos de amor que ni siquiera lo podemos imaginar. Hace algunos días mi familia se fue de compras y estaba yo desayunando en la mesa cuando vino Dana, la más pequeñita y me trajo su muñeca, que ahorita la tienen a ver, ¿tráiganme la muñeca? Bueno, ella es Kaeli, no es la más chiquita, pero viene en representación de su hermanita. Muy bien. Y me dijo, papá, mira la muñeca que compré. Y pues causa cierta, pues le tratas de buscar lo bonito, ¿verdad? Estás pensando en eso, ella está muy contenta, tus ojos están, mira la muñeca que compré. ¡Qué bonita, qué bonita, mija! ¿Cómo se llama? Muñeca. No tiene nombre, muñeca, papá. Mira, yo creo que le deberías de poner un nombre y ¡fum! Se va corriendo, se va corriendo, se va corriendo, se va corriendo. Y saca un plumón, se llevó su muñeca, se saca el plumón y de pronto llega otra vez a donde yo estaba, viene corriendo, 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 y me dice, papá, ya le puse nombre. ¿Ya la vieron que está rayada? No sé si se alcancé a ver, pero está rayada. Le puso su nombre. Y yo tratando de saber qué nombre le había puesto, le digo, ¿qué nombre le pusiste a tu muñeca? Y dice, estaba poniéndole un nombre, pero me di cuenta que ya la muñeca tiene un nombre, papá. ¿Cómo que ya tiene un nombre? Sí, mira, Made in China. Made in China, válgame. Ya le tuve que explicar que ese no era un nombre, ¿no? Pero saben, saben, yo a veces me imagino una situación así entre Dios y nosotros, que en su grandeza el Señor comparte, se relaciona con nosotros y muchas veces Él nos entiende más de lo que nosotros lo entendemos a Él. Él nos muestra muchas veces más y nos comprende más cuán grande es su misericordia. Y vamos a ir al pasaje bíblico. Vamos a ir a Santiago, capítulo 5, versículo número 11. La lectura bíblica que se compartió en esta mañana tiene que ver con eso. Dice, nosotros, versículo 11, nosotros tenemos por bienaventurados. ¿A quiénes? A los que sufren. Bienaventurados a los que sufren. ¿Es en serio? ¿Es verdad lo que están leyendo ahí? ¿Es cierto lo que dice? Y es que, querida familia, no hay victorias sin batallas. No se persevera donde no hay dificultades. Pero la palabra de Dios nos está diciendo allí que son dichosos, son gozosos, son bienaventurados los que sufren. Tenemos personas en nuestro medio que se encuentran en sufrimiento, sí. Tenemos algunos miembros que están en el hospital tratando de enfrentarse a la situación de enfermedad, sí. En nuestros hogares tenemos, estamos sufriendo en nuestros hogares, nuestros padres, hay problemas, sí, estamos sufriendo. Pero miren, miren lo que dice allí. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Sí, hemos oído, ¿verdad? ¿Cuántos hemos oído de la paciencia de Job? Qué interesante porque en ese versículo número 11, cuando está hablando de paciencia, utiliza una expresión en el griego diferente a la que se usa, por ejemplo, en el versículo número 10. En el versículo 10 nos dice, hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas. Ahí sí es una palabra distinta. Y cuando estamos en el versículo 11, dice, ¿habéis oído de la paciencia de Job? Otra palabra diferente, aunque también se traduce como paciencia, también tiene el propósito de darnos a conocer la resistencia, la perseverancia, tiene que ver con esperanza incluso. Entonces podemos decir, ¿habéis oído sobre la paciencia o sobre la perseverancia o sobre la resistencia o sobre la esperanza de Job? Yo creo que sí la hemos oído, por eso tenemos que ir allá, porque este versículo nos dice que ante el sufrimiento, que ante la agonía, que ante el padecimiento, que ante la persecución, que ante la desgracia, que ante la tragedia, tenemos que reconocer que somos bienaventurados porque estamos en medio de una batalla y por eso nos lleva a Job para que veamos su resistencia, su perseverancia, su esperanza y entonces eso vamos a hacer. Inmediatamente vamos a trasladarnos al libro de Job. Ustedes conocen muy bien la historia del libro de Job, pero quiero llamar su atención. Algunos versículos solamente del capítulo número uno y es que leyendo un poquito encontré una propuesta de una tesis doctoral. Todos nosotros acá sabemos que el libro de Job se encuentra en una clasificación de libros a piensales, de sabiduría, como salmos, como proverbios, como eclesiastes, también se cataloga allí al libro de Job, pero saben, encontré una propuesta de un autor que se llama Timothy Johnson y él propone, aunque está de acuerdo en que forma parte de esta distinción en los libros, él propone porque alcanza a mirar que el libro de Job también puede ser considerado como un protoapocalipsis y entonces él trata de hacer una comparación en estos libros y encontramos algunos elementos ahí que podemos entender en ambos libros, porque por ejemplo en Apocalipsis hay elementos de contraste, tenemos el pueblo de Dios y el pueblo del enemigo de Dios, tenemos la marca o el sello de Dios y la marca de la bestia, tenemos por ejemplo la justicia y la injusticia, tenemos por ahí también Jerusalén y Babilonia, la mujer vestida de púrpura, la mujer vestida de blanco, tenemos a los tres ángeles, a los tres espíritus inmundos, todo eso está en Apocalipsis, pero cuando uno ve el libro de Job encuentra también argumentos ahí que podemos, por ejemplo, que podemos tener inocencia, culpabilidad, sabiduría y necedad, prosperidad, calamidad, hay una dimensión cósmica que nos revela que hay antagonismos de alcances más amplios, en otras palabras, hay un conflicto entre el bien y el mal, el conflicto cósmico. Pero miren lo que nos muestra el versículo número 9 del libro de Job, ya lo tienes ahí, Job capítulo 1 versículo 9, vamos a leer, respondiendo Satanás a Jehová le dijo, ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado de tu protección a él, a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido, es por eso, dice y por eso sus bienes es que han aumentado sobre la tierra. Ah, pero extiende ahora tus manos, toca lo que tiene, verás si no te blasfema contra ti, contra tu propia presencia. Antes de continuar, fíjense lo que dice allá, me encanta esta parte donde dice, no le has, el versículo número 10, no le has rodeado de tu protección. ¿Saben lo que está diciendo el enemigo? Reconoce que hay un cerco invisible a su alrededor, alrededor de Job. Lo has rodeado con tu protección. Este es un cerco invisible, es un blindaje angelical, es una custodia celestial que Dios tiene, no sólo sobre Job, sino sobre todos sus hijos, porque Salmos nos dice que el ángel de Jehová acampa alrededor, ¿de quiénes? Por lo tanto también ese cerco, ese blindaje, esa protección está también para ti y para mí. El enemigo sabe, el enemigo conoce que tenemos un blindaje especial. Pero son aquellos a los que le temen, son aquellos a los que lo adoran, son aquellos a los que empiezan a tener una relación con el Señor permanente, pero entonces le dice ahí, pero fíjense bien, hay tres elementos ahí, es Job, porque le dice, le has rodeado de tu protección a él, la persona de Job, pero también dice a su casa, a su familia y también le dice a quiénes, a sus bienes. Pero las calamidades que vinieron hacia Job, están a la inversa, primero fueron tocadas sus propiedades, después fue tocada su familia y luego la persona de Job. Es interesante, en ese escenario en el que están ocurriendo las cosas. Pero cuando algunos ven que hay relaciones entre Job y Apocalipsis, por ejemplo, se muestra el rol de acusador, porque aquí Satanás está acusando. Mira, lo que él tiene es porque tú lo has protegido, lo has blindado. Pero tócalo, hazle algo, deja eso aparte y verás, y verás si no te blasfema, y verás si no se comporta de otra manera. ¿Saben qué? Muchas personas cuando les quitas la prosperidad, abandonan la religión, abandonan sus principios. Cuando son tocados en la adversidad, abandonan sus creencias. Y aquí encontramos en el escenario de Job todo lo contrario, ¿verdad? Porque conocemos la historia. Así que yo quiero llevarlos a la parte final, porque miren, el libro, el Santiago capítulo 5, 11 nos dice, ¿Habéis oído sobre la paciencia, la perseverancia, la resistencia, la esperanza de Job? Pero luego, ¿qué dice ese versículo? En Santiago nos lleva y nos dice, ¿Pero ya viste el final de la historia en la vida de Job? ¿Ya sabes lo que pasó? Job nos traslada a la parte final de su vida. Por lo tanto, tenemos que ir al capítulo número 42 de este maravilloso libro, el libro de Job, porque ahí vamos a encontrar que este es un capítulo que está lleno de esperanza, es un capítulo que está lleno de reconciliación, es un capítulo que nos va a mostrar la verdad de Dios. Y entonces, el capítulo 42, donde se desenlaza la vida de Job y de todo lo que, del drama de su sufrimiento, encontramos desde el versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1 del capítulo 42? Lea, ayúdenme. Respondió Job a Jehová. Si ustedes leen el libro completo, se van a dar cuenta que esta es la segunda respuesta de Job hacia Dios, porque la primera la encontramos en el capítulo 40, versículo 3. Respondió Job a Jehová y dijo. Bueno, aquí encontramos la segunda respuesta de Job hacia Dios. Respondió Job a Jehová y dijo. Yo reconozco que todo lo puedes. En otras palabras, la omnipotencia de Dios. A través de las preguntas que Dios le hizo, a través de mostrarle las metáforas y las escenas de la naturaleza, al bombardearlo de preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo formé esto? ¿Qué sabes tú de las estrellas? Y le empieza a decir en los capítulos anteriores, cuando Job está ante la revelación de Dios, donde muy pocos seres humanos han tenido esa oportunidad de tener un encuentro con Dios de esa manera. Ahí su vida cambia, porque él dice en el versículo 2, reconozco que todo lo puedes. La omnipotencia de Dios. Pero no solo eso. Que no hay pensamiento que te sea oculto. La omnisciencia de Dios. Y cuando él se da cuenta y sabe la grandeza de Dios, y cuando hace una reflexión, y cuando comprende la bondad y la misericordia, entonces dice el versículo 3, ¿Quién es el que falto de entendimiento oscurece el consejo? Así hablaba yo y nada entendía. Eran cosas demasiado que maravillosas. Yo no sé si tú en esta mañana, cuando estás abriendo la palabra de Dios, te estás enfrentando al pensamiento divino expresado en lo que los autores bíblicos trataron de poner para que el mensaje de Dios también en nuestra época, en nuestro tiempo, en nuestras necesidades, se aplique en nuestro interior. Pero estamos hablando de una mente infinita, tratando de que nosotros podamos entender la revelación. Y por eso Dios envió a su Hijo, para que al querer ir al Padre sea a través de Él. Y Job está entendiendo estas maravillas. Job está comprendiendo, ni siquiera Dios le ha dicho por qué está sufriendo. Ustedes van a encontrar en el capítulo que Dios no le dice, mira tú estás sufriendo porque hiciste esto, esto y esto. Porque si se acuerdan desde el versículo 1, dice que era un hombre perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y empieza una calamidad, empieza sufrimientos, y vienen situaciones, pero llega este momento y Él reconoce la grandeza, el poder de Dios, reconoce su presencia. Y entonces ahí dice, yo hablaba y no entendía, porque eran cosas demasiado maravillosas. Ahí vemos la naturaleza profunda. Ahí vemos los límites del entendimiento humano. Donde muchas veces hoy crees tener la razón, después puede ser que no, no sea así. Ahí vemos las personas donde reconocen. Sus conclusiones estaban basadas en un desconocimiento. Pero yo te voy a decir algo. Este hombre era tan íntegro, que allí y era tan honrado en esta confesión que Él hace, como sucedió en todo el debate con sus amigos. Porque mira, siguen diciendo, sigan conmigo, sigan conmigo en el texto bíblico. Entonces el versículo 4 dice, escucha, te ruego, hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. Y el versículo que debe de trastornar nuestra mente, nuestro corazón, para que esta mañana, la lección más importante para que esta mañana nos vayamos a casa es esta. De oídas te conocía, más ahora, ¿qué dice? Mis ojos te ven. Esta fue la transformación, la revelación. Esta fue la transición de una religión de donde Él había sido enseñado, la religión de la tradición, la religión de lo que Él había aprendido, de oídas te conocía, de lo que muchas veces nosotros nos enfrentamos al estar en cualquier lugar, donde seguimos los patrones, donde tenemos una formación y una educación religiosa, de oídas te conocía, pero se requiere que mientras tú estés en esta universidad, mientras tú vienes cada sábado a este lugar, exista esta transformación en tu vida, para que podamos decir, más ahora, mis ojos te ven. Ahora comprendo la profundidad de tu amor, porque Dios es muy misericordioso. Y al final, por eso dice, versículo 6, por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. ¿Se dan cuenta lo que está ocurriendo? Cuando pasaron, pasaron por todas sus, cuando le dieron todas las noticias de lo que Él le estaba pasando y que sus hijos se murieron y que todo lo que tenía se perdió. ¿Se acuerdan qué fue lo que hizo? Capítulo 2, versículo 8, dice que se puso en esta, en polvo y en ceniza. Se rasuró la cabeza, ¿se acuerdan? Y dice que se puso sobre polvo y ceniza. El inicio del drama, de su sufrimiento, comienza en polvo y en ceniza. Pero su final, cuando Él reconoce que se arrepiente, sabe que no comprende la totalidad del poder y de la presencia de Dios y de que hay un escenario más allá y que trasciende a Él, Él también dice por eso me aborrezco y me arrepiento, pero aquí está ahora. El otro era un símbolo de maldición, de pecado, de luto, de desgracia, pero ahora que pasa, ahora es la transición de un hombre que deja lo antiguo y se transforma en un nuevo ser. Ahora, ahora simboliza una nueva experiencia, ahora Job ha visto a Dios, de a oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven y tenemos que comparar porque miren, hay un versículo donde nos da esa misma expresión y se encuentra, vayan ustedes al capítulo 7, versículo 5. Es la misma expresión hebrea que encontramos ahí, Nakam, donde dice, cuando dice Job, me aborrezco y luego me arrepiento, esa misma expresión donde me aborrezco aparece allí en el capítulo 7, versículo 5, donde dice, mi carne está vestida de qué, de gusanos y de costras de polvo, mi piel cómo está, hendida y abierta supura, es decir, abominable, una piel repugnante, una piel que se derrite y saben lo que está diciendo Job es eso, me derrito, me, es repugnante lo que, lo que considera, lo que yo era, lo que consideraba, pero, pero dice eso ya no más, porque ahora mis ojos te ven, ahora tengo la verdadera, la verdadera luz para mi vida y es que en medio del sufrimiento Dios y la fe que uno tiene se pone a prueba, porque cuando uno encuentra que dice, la prueba de vuestra fe produce qué, paciencia, yo no sé en esta mañana cuántos están pasando por sufrimiento, yo no sé cuántos están teniendo dificultades para terminar este semestre, estamos a unas semanas, sin embargo, Dios es un Dios que nos restaura, Dios es un Dios que nos perdona, Dios es un Dios que tiene gran misericordia, Dios es un Dios que está dispuesto a revelarse a sus criaturas como lo hizo con Job, también él desea que tenga un encuentro contigo, un encuentro personal, algo que tú digas, bueno, antes de oídas te conocía, antes era lo que me enseñaban en casa, antes era lo que me enseñaban mis maestros, pero ahora soy capaz de comprender lo que tú eres Señor, lo que tú has hecho en mi corazón, por lo tanto, ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos quisiéramos en esta mañana decirle eso al Señor? ¿Cuántos queremos tener esta transformación en nuestra vida? puede ser que hoy las cosas no encuadran, no están muy bien, pero sabes que al final puede haber un resultado de restauración como la de Job y aunque el principio y aunque estemos en el drama del conflicto, no te preocupes, el Señor tiene un cerco protector, tiene un blindaje especial para sus hijos, tiene una custodia celestial que no te permitirá que tú desmayes, vendrán a ti pero caerán a un lado y a otro, más a ti ¿qué dice la palabra? más a ti no llegará, tienes la protección de Dios, ¿cuántos en esta mañana queremos conocerlo a Él, verlo y decir Señor gracias, gracias y a través de mi vida lo que he hecho me arrepiento y me aborrezco me pongo en polvo y en ceniza porque muero a un viejo hombre pero me levanto para ser restituido por la misericordia de Dios que Dios te guarde que Dios te bendiga y que pueda resplandecer su rostro sobre ti y pueda poner en ti paz